Música PPC es un grupo que lleva ya casi 80 años Que empezó en Estados Unidos en la ciudad de Syracuse, cerca de Nueva York Este grupo desarrolló una tecnología muy 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 diferenciada Que se llama Compression Technology Esa es una tecnología de compresión mecánica de conectores Que hace con que los conectores no lleven nada que no sea metal Y eso funciona por una compresión de 30 kilonewtons Que se hace con una herramienta Y que permite que la conexión sea una conexión permanente, garantizada Y que no va a permitir que entre el aire, que entre el agua, que entre el moisture Todas las cosas que hacen con que un conector no funcione bien El problema es que normalmente cuando uno mira la inversión de un sistema de telecomunicaciones Sea eso para un sistema de celular, un sistema de satélites, un sistema de broadband Normalmente los conectores no representan más que un por ciento de la inversión en tiempos de CAPEX Lo que pasa es que por eso la gente no pone suficiente atención en el tema del conector Cuando uno pone eso en el campo, instala los conectores e empieza a usar en tiempos operacionales Se da cuenta que hay problemas estatísticos en la conexión que involucra el conector El último cable que va normalmente hasta la antena Y eso hace con que aparezca un coste de OPEX que sorprende demasiado a la gente Normalmente este coste que era de un por ciento del total Un conector que costa más o menos veinte dólares, treinta dólares Va a costar en cinco, cuatro años Se falla una vez al año Esto va a costar quinientos dólares, cuatrocientos dólares Y bueno, cuando uno multiplica eso por la cantidad de conectores Que lleva un sistema de comunicación Eso se da cuenta que los costes de OPEX son demasiado grandes Y que hace falta hacer algo Y ahí estamos nosotros para resolver el problema ¿Los tradicionales? La conexión La conexión Sí, lo que pasa es que las tecnologías que existen, que son buenísimas Yo he sido presidente de empresas de telecomunicaciones Yo vendía eso antes Pero son buenísimas Pero estatísticamente la tecnología no garantiza cien por ciento de conexión Con el tiempo Porque llevan los conectores normales Llevan cintas Llevan aparatos que protegen la entrada del agua Llevan otras cosas que no son solamente los metales que se juntan a los cables Y en este tema de compresión Cuando la compresión se termina Ahí está una conexión garantizada por toda la vida Sin fallas Sin fallas Por eso, esto va a costar un poquito más en CAPEX Normalmente dos veces en promedio Pero va a salvar, va a ahorrar muchos costes de OPEX En términos de cuatro o cinco años Una garantía, normalmente por el tema jurídico garantizamos por quince años En la zona latina En la zona latina Sí Y eso lo que hacemos normalmente Normalmente es Ayudar a los operadores A entender La cantidad de problemas que tienen Ellos en tiempos operacionales Un ejemplo bueno es en Latinoamérica es normal Que las torres sean muy altas Hay viento Hay cambio de temperatura dentro de los países Por ejemplo en Brasil Si tú vas al sur Y comparas con el norte La humedad es completamente diferente Y hay torres de 70, 80, 90 metros Para fijar un problema en una torre de 90 metros Esto va a costar una fortuna Muchísimo más que el precio del conector Por eso yo digo que normalmente Nuestros clientes van a ser Los operadores, los integradores OEMs Los instaladores Y posiblemente Nuestros potenciales competidores Los conectores Pueden ser usados en todos los tipos de cables De vendors Homologados y conocidos ¿Vamos? ¿Vamos?